Ayer Federico habló de una primicia mundial, sí, primicia mundial. Mucho miedo. Y esta mañana escribió, che, tengo miedo. Vamos a ver algunas repercusiones de lo que se ha transformado realmente en una primicia mundial. Exactamente, The Verge, uno de los sitios de tecnología más importantes del mundo. Dice, muestra una foto que hemos compartido con ellos, amablemente nos la pidieron, charlamos, y ahí tenemos alguna foto, se dice, Telefe Noticias, Argentina. ¡Wow! The Verge. Federico Ini dice, va a sorpre. Surprise debut en Argentina, debuta con sorpresa, dice Engadget, el sitio número 2. Lo dice que hace el debutante en Argentina. Exactamente, ahí está, Federico Ini. ¡Fuera, Federico! ¡Qué modo! Estamos hablando de los principales portales del planeta, Journalist Federico Ini dice, Telefe Noticias, ahí está abajo. ¡Tremendo! Dice Marina, que es la biblia de los teléfonos celulares, se filtra, Argentinian TV Station, nadie entendía nada, Ars Técnica. Pero mire usted, estaba asustado esta mañana. Sí, no solamente yo, la gente que se lo vio en el bar, le puedo decir que también. ¡Gracias! ¡Gracias!